Hola que tal, es Anubler aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como saben tengo un grupo de Discord en el cual tenemos una academia de duelos en el cual ustedes pueden pedir sus exámenes para poder entrar a los dormitorios de Slifer, Ra o Obelisco y dependiendo de cual dormitorio quieran se les hará un examen apropiado el de Slifer es el más sencillo luego Ra, Intermedio y luego Obelisco pues se enfrentarán a los decks metas actuales así que hay que tener mucho cuidado con Obelisco pero bueno, ayer apareció un nuevo retador Hola amigos, ¿cómo están? vengo a traer el repollo a otro canal así es, JJ ha aparecido un JJ salvaje JJ salvaje ha aparecido captúrenlo, usen su master, di una vez no soy shiny, no lo valgo pero eres ultra raro soy ultra raro, ándale voy a salir en el último sobre de 200 como la carta codiciada que nunca sale así es o me pueden conseguir con la oferta de 3 sobres y una ultra rara según, al menos que tengan muy mala suerte ándale, como yo este, pero a ver para poder pasar el examen JJ necesitarás ganar el mejor 2 de 3 ok contra decks meta de todos así es muy bien yo tengo que usar algo meta también o puedo usar puedo usar lo que tú quieras de hecho yo voy a usar lo que yo quiera en estos momentos pero generalmente los los examinadores tenemos restricciones pero para obelisco no tenemos ninguna restricción ya está voy a sacar mi curivo detonate con las gamble de hecho yo ahorita me estás agarrando un mal momento porque no tengo los decks metas más que uno que otro pero bueno intentaré hacer lo posible con eso yo quiero mi mi chaquetita de obelisco azul pero me la vas a mandar a mi casa me imagino la chaqueta así es directamente hasta la puerta de tu casa ya está y te la va a entregar personalmente Caiba ah mira ya está entonces sí jalo va a ver pues ya estoy ah ya estás ya yo ya estoy ah estás en la sala vaya vaya esa no me la esperaba bueno voy 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 mmm déjame pensar entonces el deck esto fue muy de la nada a ver voy a hacer puedo interrogar al retador aunque el retador soy yo claro el deck que vas a usar en este momento es meta en teoría sí pero no están los tops como dije no tengo ningún deck top ok entonces voy a no tengo que decirte que deck voy a agarrar verdad ah no no me tienes que decir nada igual yo tampoco te voy a decir nada ok ya está entonces es que que deck podrías tener we es que sabiendo que eres free to play así es ya puedes hacer la deducción ya puedo hacer mis deducciones de que decks traerás así que voy a optar por llevarme mis silvanos a ver si lo logro bueno entraré a la sala no te hago esperar más y pues yo estoy muy ready a ver pues mucha suerte igualmente especialmente si si tienes silvanos necesito mucha suerte jajaja ah entonces eres quimeras ah no no digo porque los silvanos si necesitan suerte ah ok jajaja ah mira que interesante no porque voy primero está bien oh no me digas que es este ballena o pez volador bueno son los únicos que pueden ser verdad pues si pero bueno te dejo tu adelante haz lo tuyo ah nani uy bueno vamos a empezar duro oh ok ya entendí que eres uff entonces está ok ok fíjate que aunque tu hayas usado ese deck en la copa de mancos no no tengo idea como lo tienes armado de hecho yo ya lo cambié ya lo cambié un poquito uy que rico ahí voy con esto con esto descubro que soy oh no oh si jajaja no puede ser a ver ah feels bad man ok otro más no no de hecho no me salió nada oh pero no hay nada activable vaya 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 jajaja jajaja uff 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 mi curivo me falló es que ocupas dos chavo para la consistencia del curivo si vamos a llevar otro bonito muy bien me parece bien me parece bien hombre que rico que rico y sin triangulito ahora la verdadera cuestión es que es lo que tenías colocado verdad ah ya ves ah porque la verdad es que me salió una carta muy inservible para para ahorita otra otra vez jajaja 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 colocaste lo mismo pues si son las las mismas cartas jajaja no te salió no tenías otra por ahí eh no no me salió nada más de casualidad no puedo hacer otra invocación así que me saque de las nalgas no ni pedo pero mira mira que bonito jajaja jajaja muy bien muy bien muy bien para los que no sepan de donde sale la carta de 1700 de ataque pues muy pronto regresará Maya elegante y la traerá así es y si no ahí están los tickets super raros si no están los ticketsitos que rico a ver déjame cambiar de deck digo en realidad no hay necesidad de cambiar pero pero para hacer la emoción ah para hacer como que cambias jajaja ok yo voy a usar un deck que me gusta mucho me costó mucho dinero literalmente jajaja uff pero me gusta no sé me pone me pone palote este deck cual será cual será me gusta bastante o sea desde que salió lo quise abrir pero de imbécil fui a abrir eh galactic origin no la de los ninjas como se llama electric overload como olvidar y todo por un ninjitsu nada más todo por un ninjitsu o sea si cambiaste tu deck o cambiaste tu habilidad cambié mi deck ok 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 my balance eres ah así es lol te hice counter jajaja eh pues más o menos sí en serio pues tengo cartas boca abajo ya con eso ya me haces counter pero pueden ser cosas interesantes ¿no? ajá mmm un deck ah ya sé que puede ser mmm ah no tienes no tienes de que extra entonces no eres este ya sé que eres desgraciado eres aliens por un momento te lo prometo que dije este hombre está muy loco y lleva bestias gladiadoras pero no ah chín ¿cómo vas a sacar bestias gladiadoras? pues tienes dos lacuaris pues bueno pero sí 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 es este totalmente correcto y válido que seas aliens no más background no bueno dale todo todo tuyo no dime ah que mala onda con razón el deck no es tan tan oh pipi ya vi por qué yo pensé que con los carapájaro podías buscar a la teibolera esta ah no 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 puedes porque no se llama eh arpía se llama que mala onda que mala onda adquiere el nombre en el campo o en el cementerio pero en el deck no que mala onda uy se viene el ciclón se viene no hay ciclón se viene se viene mira que rico que rico verla hombre mira a ver en donde tienes la carta más importante pues donde crees aquí no esa no la puedo activar es que me da mucho miedo porque si te ataco y tienes el no sé cómo se llama voy a pillar como un campeón pues tienes que destruirla entonces ah sí ahí voy si no ataco no no los juegos no se ganan estoleando bueno sí pero no conozco de qué ok sí la tengo no ok está bien está bien no pasa nada no estoy no estoy triste no estoy decepcionado está bien vamos a tirar a a este para hacerte un poco de daño vamos a ver pues diré lo mismo carnal controlador muy bien muy bien allá voy porque si no ok sí porque si no vas a tener counters si no no ya tienes tu buscador no no yo aquí estoy muy feliz uh telepata ok ah ah a hacerte un poquito de daño y si no te dejo ok ok va bueno me puedes hacer literalmente un poquito un poquito de daño un poquito de daño ok ok venlate oh renacimiento yes hola y estoy más mamada que nunca uff men que complicado esta esta porque no la puedes encadena así así es la otra tampoco la otra tampoco que rico wall of d jajaja ok nada más nada más por eso nada más porque según yo sé leer sí 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 o sea me está gritando que es un wall of d ahhh tendré que hacer esto ahhh desgraciado infeliz puede haberle comido el daño yo me esperaba ok puede haberle comido el daño te lo hubieras comido no ok uff yo sé que viene no no me digas que voy a perder por siempre pierdo por paredes pero bueno no he perdido no he perdido no he perdido alien overload claro era más que obvio ay me arpeó bebé ay aunque aunque no la hayas usado con que estén en el cementerio puedes usar la que te destruí ¿verdad? sí puedo usar las dos uff 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 pero porque tenía contadores así que es que es que ok 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 me parece excelente esto me parece bien yo no tengo ningún problema maldita sea ya tengo problema jajaja ok es mucho que te salgan los monstruos ok 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 yo mira no puede ser no dime dime que es un monstruo por favor no pero puedo sacar un monstruo oh shit es cierto ay malditos aliens wey vamos a sacar a este de una vez alien warrior ok me parece bien no sea nada más una pared mmmm tendrás que averiguarlo a la mala chavo tendré que averiguarlo a la mala así es ni modo gracias 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 much appreciated no sé quién traerá me voy a traer a voy a traer esta a la ciber no no tienes varias tengo la 1 tienes varias yes ahhh por qué maldita vida cuantas bailarinas tienes cuantas qué bailarinas tienes tres claro que no te habían salido todavía ya sé qué pedo digo este eso es lo que tú crees jajaja ok esta vieja gana uff es que tengo miedo tengo mucho miedo tiene 1800 creo 1800 si es como era mejor la otra vieja a ver piensa 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 decisiones no mira mi vida creo que se va para nada ok 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 no me conviene hacer nada honestamente aquí me quedo siendo feliz donde está mi bailarina tanto que me esforcé en sacarla tanto que me costó literalmente tanto que me costó siento que tienes otra pared tal vez no porque soy free to play acuérdate y luego es una caja pequeña mmm tres sobres más una súper rara mmm jajaja a ver yo aquí sigo metiéndote duda porque si yo robo mi bailarina yo aquí te bailo y jajaja literalmente te sale sangre por la nariz y adiós popó vamos a darle con todo va me late late me late como dicen yolo así es así es adiós popó otra pared y el icon chavo pues bueno no voy a comer el daño por lo menos mmm rico triangulito ok ok pues no no voy a hacer nada aquí es donde sale la bailarina te bailo y gano draw bailarina yes no manches bueno por lo menos no me vences de un solo jalón si de no pero a bailar a bailar es cruza no ah que rico que rico me iba a poner a bailar pero na no es momento de bailar no es momento no porque el loberlor el loberlor no te hizo nada pues porque si te ataco a los otros me pones counters luego te subes y bajas no no porque vas a tener tu turno con counters ok ok ah mmm bonita esfera curivo bonita esfera curivo será pues si no pusiste nada y me spoileaste hace rato yo creo que si será pero bueno va o será que quería que me atacaras oh no tienes esfera curivo pero bueno ya perdiste no ah mmm ah que rico que rico se siente a bailar era una alienígena pero dije lo guardo eh le ponen como contadores y me deshago de todas sus cartas ah ya 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 pues no funcionó si porque dije si ataco seguramente tiene algo para defenderse si tenía el control igual tenía el renacimiento poderoso para volver a bailar oh no pues ya uff que rico que rico felicidades tienes tu color azul que rico tu obelisco azul pero bueno pues muchas gracias JJ muchas gracias por hacer el video conmigo no de nada gracias por mi chaleco lo espero eh conste quiero que caiba me lo entregue si le trataba de decir housekeeping cuando llegue pues bueno muchas gracias por ver el video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal y también al de JJ y nos vemos en la próxima bye bye